Veintiún semanas de descenso en la última, en la semana más reciente tuvimos ya una zona de incremento de ocho puntos porcentuales, que se explica principalmente por seis entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos. En dos de ellas es un incremento muy sustancial y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán hay un aumento importante de casos. Esto hemos hecho un llamado para que se reduzcan ciertas actividades donde se congrega la gente, de modo que pueda haber una reducción de contagios. También están al alza Baja California Sur y con menor intensidad, considerablemente menor intensidad, pero ya con cierto incremento, Baja California… perdón, Campeche, Sinaloa y Veracruz. Entonces, en estas seis entidades federativas vamos a estar trabajando.